Tenemos lanzamiento de esquina para el conjunto de Cobresal, sirve Valencia Araya por eso ese balón dio en Baggini y se fue adentro Gol de Cobresal, autogol, sin querer queriendo del Mati Baggini Sí, córner de Valencia Se molesta, Araya sale mal y además se molesta ahí Choca con Goti cuando va a buscar el balón Y después